Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer unos canapés de cangrejo y anchoas Un paté especial para todos vosotros Y los ingredientes son 5 palitos de cangrejo 5 anchoas 1 lata de atún de 80 gramos 5 quesitos Panecillos Y 5 cucharadas soperas De mayonesa Lo primero que tenemos que hacer es echar El cangrejo Echamos el cangrejo Luego el atún Los quesitos Las anchoas Y la mayonesa Una vez que hemos echado todo nos disponemos a batir Ya hemos acabado y ahora lo metemos en un bol Y ahora vamos a hacer el canapé Esto es espectacular para estas navidades Os lo recomiendo Aquí tenéis estos canapés para estas navidades ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Bueno amigos, espero que os haya gustado estos canapés Que son para estas navidades Es una cosa muy especial Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis que os haga cualquier receta Me la ponéis en los comentarios También tenéis que dar me gusta Y suscribiros Y esto Hasta la semana que viene ¡Adiós! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Gracias.